Mis lágrimas son como un manantial cristalino, que no cesan de fluir a descubrir tu inactitud y traición. En ti deposité mi alegría, mis esperanzas y el huerto de mis anhelos. Pero un día, no lo se sabe en esta vida, oh desilusión, tú estabas jugando con fichas falsas y marcadas. Así, así ejecuta sus melodías la orquesta, pioneros embajadores del folclor. ¡De Orlando Espíritu! ¡De Orlando Espíritu! Yo soy el español, que viene de Andalucía y Zaragoza. ¡Habrá campo, habrá campo! ¡Hurria, hurria, hurria! Discusas, discusas, discusas. ¡Hurria, hurria! ¡Hurria, hurria! ¡Hurria, hurria! ¡Hurria, hurria! ¡Hurria, hurria! Ahora es un ritmo, evidentemente veneno, ¡canta ya un bus! ¡Ahora sí! ¡Bus! 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 ¡Bus!